Bien, buenos días a todos. ¿Sí se ve ya nuestra pantalla? Sí, ya se ve. Ah, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Nosotros somos, vamos a presentarles las competencias digitales del docente de diseño frente a la inminente virtualidad. Nosotros somos la arquitecta Gabriela Gentia en Montoya, el diseñador industrial José Luis González Cabrero y un servidor Jorge Galvín. Entonces, la verdad es que tenemos, es muy concreto lo que queremos presentarles. La verdad es que la estructura de nuestra presentación viene en cuatro partes o son cuatro fases principales las que vienen también en nuestro documento, que son los medios digitales en el diseño en la educación. Hablamos de los retos en la enseñanza del diseño en los medios digitales y tenemos esos otros apartados. También hablamos de la respuesta generacional al manual digital y los cambios en las competencias docentes. Esto lo hacemos desde la experiencia propia en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de lo que llevamos de la adaptación a medios digitales que han tenido los maestros de nuestra facultad en, digamos, este tiempo de 2020. Entonces, lo que nosotros les queremos compartir es precisamente los medios digitales o las competencias digitales que este docente ha adaptado. Nosotros hablamos en primer lugar en este apartado, hacemos una referencia precisamente a estos medios y tanto los que se utilizan de manera disciplinar como en la enseñanza del diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura, por la relación que tenemos nosotros tres con estas disciplinas y por qué estamos formados cada uno en ellas. Tenemos otras tres carreras, sin embargo, bueno, nada más tomamos como referencia estas tres que son las que tenemos de primera mano. Y lo que nosotros decimos es que el diseño por esta naturaleza de proyectar y de su carácter disciplinar tiene diferentes componentes que maneja simultáneamente y por tanto tiene también esta afiliación directa con la tecnología. El diseño gráfico, por su parte, tiene esta relación desde, digamos, desde la imprenta de Gutenberg hasta la comunicación actual en medios digitales y lo que le llama Brunner como los sistemas tecnológicamente implantados. Todo esto dentro de un marco de la cultura digital que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por tanto, toda esta proyección y toda la producción y comercialización del diseño en esta cibercultura pues se enmarca como proceso y como disciplina profesional también, ¿no? O en la práctica profesional. El diseño en dos vías pues tiene que estar a la vanguardia. Por una parte, en la enseñanza del diseño y otra, en la actualidad del desempeño profesional. Tanto en herramientas digitales como herramientas virtuales. La universidad tiene en su plan de trabajo o en su modelo educativo una adaptación o una integración de las TIC para el mejor desempeño en términos de enseñanza-aprendizaje y de la adquisición precisamente de conocimiento y de habilidades o competencias como alumno también, ¿no? Para desempeñarse en el mercado laboral. Sin embargo, en México lo que nosotros planteamos también aquí es que en México esta implantación de las TIC en la enseñanza ha sido desigual y también ha sido de manera gradual. Pero es que eso depende como dice Tedesco del nivel educativo del género incluso de la etnia. Entonces este avance tecnológico del mercado a veces se ve rebasado en la educación, por supuesto y lo vivimos cotidianamente lo que pasa es que nunca lo hacemos evidente, ¿no? Y por otro lado también tiene este desfase en la actualización de los maestros para con los estudiantes que en muchos casos rebasan al profesor en estos conocimientos, ¿no? Castells, por ejemplo identifica tres revoluciones la agrícola la revolución industrial y en la modernidad habla precisamente de todas estas creencias y promesas que no se cumplieron en el siglo XX con el desarrollo de la ciencia y la tecnología pero entonces estos modelos de educación o modelos sociales y pedagógicos dependen su inserción depende precisamente de la forma en que se utilicen ¿no? Como lo dice también Tedesco y ante esta constante evolución nosotros también establecemos que estas brechas que hay si bien el siglo XX habla del desarrollo tecnológico y prima el desarrollo en general de las sociedades sigue siendo al momento digamos una idea ¿no? Y esta brecha entre como dice Dussel se produce entre pobres y ricos entre las universidades privadas y las universidades públicas entre entonces también tocamos este tema en términos económicos sociales y lo que nosotros decimos y lo que proponemos es que estas exigencias educativas necesitamos o para estas nuevas necesidades educativas necesitamos estar a la vanguardia y desarrollando nuevas estrategias que sean innovadoras y tanto a distancia como semipresencial entonces doy el paso a mi compañera Gaby Henschel para que pueda hablar un poquito de la siguiente fase que es la respuesta generacional al manejo digital gracias Jorge en cuanto a la respuesta generacional que se observa en este análisis se ve que siempre ha habido una correlación con la tecnología desde 1923 que se fundó la universidad debido a que se reconoce como el conjunto de conocimientos propios de una técnica pero es hasta los 70 donde empieza a haber más reacciones y adopciones de estos cambios tecnológicos mundiales ya de forma más clara y bueno en cuanto a la parte docente vemos que el PIDE la visión a 2023 pues incluye en el objetivo 11.6 habla del fortalecimiento de esta oferta educativa y habla también de ampliar y diseñar estos espacios semipresenciales virtuales y a distancia tenemos los cursos que a pesar de ser gratuitos pues muchas veces no se participa hay un registro muy bajo en la participación en los docentes de la facultad del hábitat y bueno en este análisis podemos reconocer desde donde estamos trabajando nosotros en coordinaciones y en campos curriculares podemos reconocer tres respuestas de forma muy general entre los docentes un primer grupo que está formado por docentes atentos y actualizados que a lo mejor en este cambio que hubo en este momento de tener que pasar a medios virtuales pues han encontrado los beneficios de trabajar de casa desde casa y están dispuestos al cambio y hay cierta flexibilidad en sus competencias docentes el segundo grupo lo forman algunos maestros que se negaron al cambio y continúan así pero es muy clara su postura y sabes exactamente quienes no están de acuerdo con este cambio y el tercer grupo que puede ser a lo mejor el de mayor número de docentes es más difícil de detectar porque encontramos a quienes son como neutrales y están con una expectativa del retorno presencial y en este escenario la forma de enfrentar es como una puerta de salida a futuro vamos a regresar un día y es como esta parte la que se debe detectar estas tres fuerzas son muy importantes porque además de todo se transmiten del profesor al alumno y bueno para los alumnos también sucede lo mismo ellos buscan socializar en persona extrañan la convivencia etcétera creo que sería una buena propuesta reconocer que es diferente en cada facultad incluso aquí mismo es diferente en cada carrera y es importante reconocer cuántos docentes pertenecen a cada grupo porque puede depender de esto una política institucional y bueno en el punto número cuatro tenemos los cambios en las competencias docentes aquí es donde abordamos primero analizando el marco común de competencia digital docente de 2017 que habla de cinco competencias en este año que eran de forma muy general la información de alfabetización informacional sobre navegación y estas cosas la comunicación y colaboración o sea interactuar entre docentes compartir contenidos participar etcétera la creación de contenidos digitales la seguridad y la resolución de problemas de tipo técnico más que nada estas competencias fueron planteadas primero como habilidades que se buscaban en un docente en España y sería bueno en una investigación a futuro detectar cuáles de estas competencias se estaban logrando consolidar aquí en la facultad pero en este momento tenemos un escenario donde de un momento a otro tuvimos que brincar a plataformas virtuales y en esta reflexión vamos a ver las seis competencias docentes de la universidad las seis competencias que propone el MEP el modelo de educación de la universidad autónoma en donde por ejemplo la primera y sexta las voy a nombrar ahorita brincadas la primera habla sobre la reflexión reinterpretación y transformación del trabajo docente y la sexta la competencia para la colegiación y fortalecimiento del compromiso institucional estas hablan pues más como de una autogestión o una propia reflexión del docente las que van más sobre estos medios virtuales o el manejo de las TIC es la segunda que se ven como transformadas de alguna manera y que estamos este explicando un poco más en nuestro en nuestro trabajo es la segunda competencia que habla de la planeación y diseño del trabajo docente se amplía por completo en este caso porque las estrategias que nosotros manejábamos de forma presencial pues ahora tienen que ser por medio del diseño instruccional y además con la elaboración de recursos digitales la tercera competencia de la universidad habla de la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje y aquí es bien importante señalar que este la interacción y la comunicación cobran más importancia que nunca pero también en forma escrita la expresión oral y escrita de forma que ahora los docentes debemos ser como más puntuales la capacidad de estructurar el pensamiento culturalmente estamos condicionados a dar rodeos para llegar a un punto y ahora más que nunca estas capacidades deben de ser para transmitir las ideas de forma oral y escrita de forma ordenada concreta y con lenguaje apropiado la cuarta competencia del MEP que habla sobre la evaluación es el criterio de en este proceso es más importante la evaluación que el resultado el reglamento o sea por reglamento se puede mostrar públicamente porque queda registrado este proceso de evaluación es transparente ahora todo es público ya no es el asunto de una relación con una persona solamente del maestro con el alumno y que yo te voy a dar puntos o que se cumplan con los parámetros de evaluación que te puse al inicio entonces esto redefine la relación del docente y al alumno y la claridad de esta relación empieza con que ambos adopten sus compromisos dice Dussel que los dilemas éticos a los que nos enfrentamos todos los días sobre el qué y cómo mostrar o ver en nuestras plataformas también debería ayudar a reflexionar acerca de las reglas no escritas las jerarquías y los intereses que hay en el aparentemente neutral e infinito espacio de la red y bueno la quinta competencia que envuelve ahora todas las anteriores y habla de la competencia de la incorporación de la tecnología del trabajo en el trabajo docente y bueno esta engloba todo lo que ya he mencionado destacando algunas de las cosas que hemos tenido que implementar de un día a otro gracias le doy la palabra a José Luis para el quinto punto de nuestra presentación bueno pues brevemente como nuestras conclusiones bueno nos orilla a empezar a redireccionar como mencionaba el arquitecto Gabriela nuestras competencias como docentes y luego nuestras competencias como docentes de diseño se alinea muy bien con la conferencia magistral y con la primera intervención del maestro Demian que ahorita estamos orillados ante esta inminente virtualidad a tener estas características como la creatividad la adaptabilidad y la flexibilidad y sobre todo tener como este siempre presente esta parte de un compromiso de renovación como lo menciona Entonado a través de esta formación continua de nosotros como docentes ante ante esta nueva realidad y bueno lo que lo que lo que de verdad nos 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 hizo a nosotros también como extender este este trabajo y vincularnos entre nosotros fue también reconocer nuestras nuestras capacidades debido a nuestras disciplinas y sobre todo ir viendo cómo en estos grupos de docentes se veía claramente pues esta barrera esta reticencia al cambio y que estratégicamente como lo mencionaba muy bien el arquitecto Gabriela tenemos que implementar como parte de nuestras políticas ser más transparentes ser más congruentes y adaptarnos a esta inminente virtualidad no sé si Jorge quiera cerrar con las últimas conclusiones gracias José Luis pues bueno nada más lo que decíamos o enfatizar lo que decíamos en un principio también de estas competencias que nosotros como docentes o que se han adaptado de un día al otro ahora sí que a marchas forzadas y la otra esta revolución que dice Castells tecnológica que tenemos que considerar precisamente para procesar todo de una manera mucho más eficiente más rápida y que sea entonces esta retroalimentación la que nos 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 las herramientas de innovación y de generación de nuevas formas de enseñanza aprendizaje y creo que de nuestra parte sería todo no sé si hay alguna duda alguna sugerencia pregunta bien que que Gracias.